Bienvenidos a un nuevo video de Palo Galán S.B. Tranquilita, viste, me asustó. ¡Vamos! Porque hay que dar energía. ¡Vamos! Anda que le hagas a Justin porque es el nuevo integrante de Palo Galán S.B. ¿Cómo le hagas al pirata? ¿Cómo el grito? ¿Cómo? Este yo, sí. Ya te estoy friando un tamalito para que tengas más fuerza. Sí. Veniste, mi amor, de la noche. Veniste, mi amor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal! Yo voy a quedar llorando, eh. Me va a dejar sola mi niño. Me va a dejar solos para Justin. ¿Y qué están haciendo gente? ¿Quién? Descabezando. Los camarones. Los macarones. Los macarones. Mire, animal, tostado. Usted, mire, aquí está poniendo las cabezas, ve. Y tíralas. Está bueno. Ven, ven, ven. Esto es fábrica. No, no, no. Ahí, pirata. Ahí, ¿qué es esa falta de respeto de Diana? Oye. Don tostado le dijo, mire. Pero me ha dicho don. Ajá. Se lo dijo. Es que lo ofendió. Es que lo ofendió, pero con respeto. Pues no dije nada yo. Me ha respetado. Sí, lo ofendió. Lo ofendió con respeto. Pero es que así tiene que ser. Así como don Mario. O sea, él es un joven. ¿Cuántos años tiene don Mario? ¿Cuántos años tiene? Yo estoy viejo ya. Ni le creo. Veintinueve. Ah. No, ve. Acá estamos de la misma edad. Pero se ve bien joven. Yo pa' veintiocho, oye. Hola. Si está joven. Jejeje. A la edad de los otros. ¿Qué te pasa con ti? Y después más tarde lejos. Kimby. Diana. Vamos a ir a ver allá que están haciendo. Aquí, aquí, aquí hay. El menjurje. O sea que aquí es el caldito. No hombre, eso va a quedar perro riquísimo. Perro sabroso. Usted ya le ha probado la paella. No, nunca. Es primera vez. Ya. Es primera vez para todos la paella, Bariana. Nunca la han probado la paella. No. 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 No, no. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Y vamos a ir a la espera. Ajá. Es para Joaquín. Es para Joaquín. ¡Mamá! ¿Quién? Mira el pirata. ¿Quién? Dice que ya no es para mí, es para Joaquín. Dice. ¿Quién es el niño de la casa ahorita? Yo. ¿Quién es el bebé de la casa? Yo. ¿Quién es el bebé de la casa? Y así vamos, gente. Así vamos. Ya les vamos. Sigan. Sigan viendo los videos. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Terminen de ver este video porque ahí van a ver la continuación, gente. Jajá. 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 Aquí está el pollito. Los camarones. El chile. El arroz. La sopa. Y por acá la jefa. ¡Feliz vaya! Jajá. 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 No, no puedo agarrar. Mira, aquí está miro, amor. Mira todo el otro dos pies. Jajá. 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 Y huele bien. Jajá. 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 y así y así vamos con todo el proceso bueno quién es la que va a aprender la paella venga venga usted venga usted porque porque fue cuando y la jefa la jefa si no estoy por aquí anda por aquí pongo ya este bolado hay que aprenderlo primero aprenderlo en vidrio yo voy a comprar uno de esos claro esto para hacer hoyotas pero tiene ese pequeño que en ese pequeño se puede hacer cualquier cosa bueno vamos a ver el proceso que es el que primero el aceite primero un chorrito de aceite chicos ponemos la música de aquel que anda con una rata aquí a un lado pero no es rata de dos patas no es rata tuil ¿que boya no le pones? no la paella no lleva cebolla la cuchara se va a necesitar no no va a ocupar cuchara no luego con las pistas le echamos la sal sal queso mareño y aquí en chile que tenga rojo el rojo estaba muy caro nos va a dar el sol bueno pero está espero que ya la podemos mover para acá Miguel vení a mover la cocina mamá y vos casi vení a derretarlo para mamá no te preocupes no, está dando el sol ahí mamá no, no, no camina abajo vas y déjame madre y se cae vale madre y que juegazo que tiene eso no 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 eso lo que haces con el chile es que va a quedar el sabor en el aceite y luego te sirve para decorar pero ya el sabor lo va a ir dando el aceite ajá y todavía le está poniendo un nariz está bien que se va a quedar más negro que se agarre color yo estoy rosajito yo lo veo yo le veo los dentes así no sé si esto es como así yo la se sentó en trista de medio de la primera que me regala el otro otro siento la vida así lo que importa es que se quede ese sabor se le pueden echar más cosas más pescados concha todo se le puede echar las conchas y son mejor al final yo le echo pollo porque más barato y aún nada más y te llenas ahí pero el sabor lo lleva usted tendría que andar una gabacha tengo una pero no le va a quedar le va a quedar aquí 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 le va a quedar ahí va el espíritu de pollo de Cati ha sido más pollo Caterine el inconveniente que tiene esta cocina que es lo que le ha pasado ahora es que nos muestra que se mueve un poquito de aire aquí tengo un volado yo que se además para taparla sí eso le iba a decir o sea que si nos ponemos aquí ahí comienza a chillar claro porque cortas el aire después hay que ponerse aquí para que chille si no nos chilla no está bien no importa porque ahí ya empezó a chillar bueno es la primera vez que lo hago pero yo sé que va a quedar bien hemos comprado almejas que ya estaban secas las hemos desalado y se las echamos no le hemos echado sal al pollo vamos a ir midiendo pero luego lo de la sal como te decía no hay problema yo le voy a echarlo siempre para que no se me olvide pero ahora no le vamos a echar por el porque esto va a soltar ahora y si has visto ahora en el aceite que has ido echando pues ya tiene sabor al pollo el sabor al chile si tuviéramos la hoja de pescado por ejemplo se le puede estar echando ahora también para que vaya soltando el sabor no se tiene que freír bien del todo porque por lo menos que no sangre y eso porque ahora hay que ir echándole todavía unas cositas mezclamos que agarre bien el sabor y más o menos ahora en este momento nos vamos con mis primos los ejotillos y que chille y que chille igual como te digo luego como le vamos a echar el caldo cuando le echemos el caldo ahí probamos si le falta sal ya se lo echamos el último toque de sal se lo damos va a quedar yo creo que si le va a hacer falta sal porque aunque eso sea yo creo que si porque ya salió bastante sal aunque sea muy salado fíjate todo lo que lleva pero ahora que va que va que va era para que nunca se soltara a ver yo a ver yo a ver yo eso necesitábamos un hombre sí 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 aquí hay dos pero uno no pudo aquí tenemos la salsa de tomate me he hecho agua para alzarlo aquí hay una salsa de tomate con cúrcuma y otras especias que no podemos decir todas pero es tomate o salsa de tomate tomate licuadito y ahora tenemos que dejar que se fría que se junten todos los sabores esto está juntando ahora todos los sabores está soltando todo el menjurje este es el menjurje todos los menjurje todos los menjurje vaya esto dejamos que se fría cuando se fría se tiene que freír que se vea que se fría que se consume el agua aunque luego le echemos más caldo pero así se cocina bien el tomate le da otro sabor vamos a dejar que se fría esto y regresamos y regresamos